¿Qué pasa loco? Fíjate que quiero que me repare mi teléfono Ay loco, te lo olvidas de quebrarlo No miras loco que cada rato se me cae ¿Estás seguro loco? No es como que te lo están botando Amor, fíjate que me invitaron a un cumpleaños hoy, vamos a ver Mira, no se que ponerme ¿Qué vas a decir si me busqué el vestido que me compraste es el 24? Sí, porque no hay dinero amor, pero a vos todo te queda bien, no te preocupes Amor, ese me voy a llevar, pero mira, está bonito ¿verdad? Sí, sí, sí amor, no te preocupes, vos terminas bien rica con todo Por estar con ese teléfono, por estar jugando Free Fire no me pones atención Y ya, perdí la partida, me quebraste el celular, ¿qué te pasa? Vos solo sos teléfono por estar jugando ese maldito juego de Free Fire No ves que estoy bueno, mi mente me pones por estar con eso ¡Sos bien tóxica! ¿Qué te pasa? Siempre cada rato me quebras el celular ¿Ah? Ni me pagas las reparaciones ¿Ah? ¡Sos bien tóxica! ¡Calmate! Mira que te están cayendo mensajes y no te digo nada ¿Entonces, loco, me lo van a reparar? Sí, hombre, ya no sabes que es de tu casa, lo quitamos para servirte ¡Ay, pudo mierda, coño! ¡Me han partido! ¡Qué barbaridad! Ya es diez noches vos jugando ese juego de Free Fire Amor, es que no puedo dormir, amor, solo me estoy distraendo un ratito, ya me voy a dormir No, 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 aquí vas a decir, entre ese teléfono o yo Mirate, ¿y por qué hace eso? Solo me estaba ahí traiendo un rato y yo me iba a dormir No, aquí se acaba todo, se acabó Adolfo, otra vez jugando ese maldito juego de Free Fire No, amor, solo me estoy tirando una partida aquí con mi brother, me metes en pena No, 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 no me interesa, no me interesa ¿Qué hay? ¿Sabes qué? Te me vas, te me vas a la casa ¿Esa es eso? Loco Me vuelve a quebrar el celular, lo que yo ahora nunca voy a jugar No te preocupes, mi amor, yo te voy a regalar otro ¿En serio? ¿Para que somos las amigas, no? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Se porta bien raro Cuando está bebido Le da por sentarse las piernas a sus amigos Le da por sentarse las piernas a sus amigos ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos!